Corazón Serrano Feliz aniversario, fiesta, carpeña Tengo sueño río, saltando selvas tocando sol Cada día sigo saltando espíritas, aguantando del corazón Para la noche sigo encendiendo sueños para limpiar Con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escribo tu nombre en la regalada o tan feliz Cuando miras el cielo en la forma fiel con la cabeza Apareces tú como una taza y su baile En la ropa miras pesados en las naciones Te he olvidado Yo te veo dentro, más en la raíz Tomas que crezca, vas a estar aquí Ya paso por dentro de la mantaña Y en schema de nuestra mantaña Cobra manera mi rayo de luna atu medio de bai de la noche ah 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 ¡Uh! 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 El sol que cae distante sobrevino El ángel dedicado a su mundo Y ser libre en cada momento Todo lo sabe, solo es la brisa A veces de ti, no siento Tanto bajo la piel Así te protejo Aunque sigues dentro Vivo dentro Hasta la raíz No hay tiempo más que crezca No vas a estar aquí Aunque yo me acuerdo en toda la montaña Y encuentro una voz llena de caña Tanda manera que traigo En todo en la noche En todo en la noche Y en todo en la noche Yo te llevo dentro Hasta la raíz No puedo más que crezca No vas a estar aquí Aunque yo me acuerdo en toda la montaña Y encuentro una voz llena de caña No habrá manera de caña No te lluna que tú no te vayas Que tú no te vayas Quiero que yo te llevo en el sol hasta la raíz No más que crezca vas a estar aquí aunque yo me oculte tras la montaña, yo encuentro un campo lleno de caña no habrá manera mi rayo de luna que tú te vayas